Arroba Luis Manuel Aguilo, vamos a ver, Amario está buscando su carnet de locutor, arrancando a comer. El mío es 1523. Pero vamos a ver. 1523. Cuidado, si es la matrícula de la universidad. ¿Este es qué universidad? 1253. Él está en la universidad estudiando para profesor Acuérrez. 1523. 1253 la numeración es, 1253. O sea, tú tienes carnet primero que Aguiló, porque Aguiló no puede ser mil y pico el carnet. No, yo me examiné 2008, más o menos. En el paísita de la Altagracia, pero él se examinó, dice él. Sí. Y pasa. Pero... Pero, yo quiero ver el carnet todavía. No, no, no hay carnet que no... No, yo lo tengo, se lo voy a traer el lunes, yo lo tengo la carta. ¿Qué tú tienes en esa cartera? ¿Qué tú tienes en esa cartera? Esta cartera es nueva. Déjame ver qué tú tienes. Mira, esta cartera es nueva. ¿Qué tienes tú en esa cartera? Mira, mira, el carnet de aquí. Deja. El carnet de la policía. Bueno, lo primero que tiene es una gran cuenca. Sí, mira, mira. Una cosa de humano. Pero primero que sea sincero. Ajá. ¿Qué es eso? Tengo la del reserva. Ajá. ¿Qué más? Una tarjeta con un chip ahí. Ajá. Tengo el carnet de humano. Ajá. Eso del seguro. De la ARS. Ese es del ARS humano. No es... De Radio Cadena Comercial. Sí, tengo unos cuantos ahí de banco. Déjame ver. Mira, míralo ahí, mira. Tú tienes de todo, menos el carnet de locutor. No, pero... Es que tú no tienes... Y eso que tú tienes, ¿y qué? Eso es de puntos de la sirena. Ajá, tú compras... Sí. Tienes tus cien puntos. Sí, con mis cien puntos. A ver cómo lo voy a recolectar. Ajá. ¿Y qué más? No, mientras tú no... ¿Y cuánto tú tienes eso? Me acumula. ¿Cuánto tú tienes? La gente que quiera ver la cartera de Mario, que vaya a arroba Luis Manuel Aguiló en Instagram. Mira ahí, mira ahí. Está nervioso. Mira ahí, mira. ¿Qué es eso? Esos son tarjetas que los amigos le dan a uno. ¿Y tú las guardas? Y siempre... Y siempre no tiene ni dinero ni tiene un condono. Ahí está listo. Ay, Dios mío, doctor. ¿Y qué fue? Eso todo hombre debe tener la cartera de dinero. Viene sorpresa, viene sorpresa. Mira, voy que le saco el preservativo. Ah, menos mal, porque ya yo estaba preocupada. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, míralo. Armado, Andrés. Armado, Mario. Hay que andar armado, doctora, por si Dios. Eso que me está vencido. Hay que andar armado, doctora. Eso que me está vencido. Y se vencen, doctora. Esa vencen. ¿Cómo que se ven? Este tiene varios meses. ¿Este estás diciendo? Tiene varios meses. Ay, mi vida. Estas ganas de que me han salido. Se lo dieron un siglo. Se ha vencido. Sí, me lo, me lo. La contrincante está un lobo. Me lo regalaron. ¿La qué? La contrincante. ¿Y usted le llama contrincante a las parejas? Se ha echado su lucha, baby. Pero el lunes le traigo el carnet y hacemos la transmisión en vivo. Sí, a Mario. Y yo pasé el examen. Esa es la que más le interesa que tú te la metes en vivo. Quiero ver. La doctora, yo me mostré. Le hecha ya, madre tierra. Yo me mostré. Quiero informarle a la doctora, a los amigos que siguen el programa, que la fecha de vencimiento del condón, el preservativo marca Billy Boy, es el abril de 2020. Ay, tiene chance. Tiene chance. Tiene chance, tengo chance, doctora. Queda casi un año, para que a mí se aparece con quien. A ver, lo usa. A ver, la doctora. Sí, bueno, yo. Y si no cambia lo que no te ha dado suerte. Cuando viene a ver, esto es lo que me ha dejado suerte. ¿Cómo tú crees tanto? Al menos que no lo ha caído como un reguardo. Sí, verdad. Mira, y ahí tengo yo, yo tengo una cartera en la casa con un reguardo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, un reguardo. En la casa. En la casa. El carnet del locutor que me interesa, porque en una simple oración, tú has cometido, tú has dicho postrero, por decir postrero, y un arreglo florial, por decir floral. Lo importante es que la gente entienda bien. No, oye. Yo estoy diciendo tú que hice lo de bachiller y lo de los botones. ¿Tú me excusas? Doctora, yo quizá no supe mucho matemáticas, pero... Ajá, y estamos hablando de matemáticas. Sí, pero... Yo estoy diciendo una matemáticas. ¿Qué es lo que decís? Sí, y entonces, no se dice, se dice potrero. Potrero, ya lo sabes. Oh, mira. ¿Y arreglo? Y arreglo, si es de flor, arreglo floral. Floral, ahora sí. Floral. Arreglo floral. Ok. Entonces ya puedo, puedo expresarme bien ahora, doctora. Comienza tu historia de nuevo. Entonces, mi madre iba para la iglesia con un arreglo floral. Es correcto, en manos. Sí, y yo me escapé y cogí para allá, para la... ¿Para dónde? ¿A dónde? Para el conuco. No, ¿a dónde? Para el postrero. ¡Postrero! Mira, es que desde que nací estoy pronunciando el postrero, ya no se le queda a uno la punta de la lengua. No, no hay forma, quiero que cambie, porque él nació con esa S. Sí. Él nació con esa S de mano. Él nació con una S de mano. Doctora, la S... O sea, que no se... Y cuando te separaron de la placenta, esa S se quedó contigo. Américo, él dirá que la parte que se sonde. Oye, no. La placenta de él no es con ese. Es con ese. Y se me quedó la S de pegada por lo trabalengo que hacía con ese. No, 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 la humanidad sabía para qué yo iba a dar. Ajá. La humanidad. La humanidad. La humanidad. Yo soy mellizo y para el tiempo mío el que moría era el primero. Ah, ah, oh. Y yo, de cada 10, se moría uno y yo fui el único que me salvé. Se salvó. ¿Qué? ¿Tú ahora definirás? En Neiva, cada vez que había una mujer parturienta, alumbraba mellizos, se oía uno. Se iba uno de una vez. Entonces los médicos estaban asustados porque pasó, pasaron cinco horas y yo estaba vivo. Y al contrario, comiendo en cantidad. ¿A las cinco horas? Sí. Y los médicos estaban asustados porque se morían todos. ¿Están vivos los dos? Sí, sí, María. María. Yo nací de poca libre. La que trabajaba en la línea aérea. Y el médico estaba tan asustado con mi mamá que sí, fue que me cambiaron. Si entró alguien y cambió el... El melliza. Porque no me parezco nada a la mía tampoco, a mi melliza. Ajá. Yo no se parecen. No, melliza es fuerte, grande y yo soy chiquito. Fuerte, grande y yo soy chiquitico. Sí. Cuéntame la historia. Entonces. Cuéntame, cuéntame. Eh, eh, me fui. ¿A dónde te fuiste? Me fui para el conuco, para el postrero. ¡Ay, bueno! Es que ya está automática. ¿Está puesta para el paulco? Para el postrero. ¿Y está tu mamá llevado? Una revuvería. Es que ya lo pronuncio así. Mira, estamos viendo nuevos tiempos. Lo importante es que la gente entienda. La generación nueva. La generación nueva, no se va a acostumbrar a que tú pronuncias... ¿A quién se entiende? ¿A quién se entiende? ¿A quién se matan y tú le sacan? Sí. ¡Ay, Dios mío! Entonces, allá me fallé a comer batata. Ajá. Y me corrió un toro motón. ¡Ah! Y me dio un estrellón en un... ¿Qué es un toro motón? Un toro motón. Ajá. El toro que no tiene el cacho. Ok. No tiene los cachos. Ok, perfecto. Pero me corrió y me caí en un... En un coche lleno de cemento. Nadie muere motón. En una capa llena de cemento. Del camino vecinal y me guayé, me pelé. Ajá. Llegué a la casa bien guayado. En el pecho. Ajá. Y mi mamá comenzó a darme unos correazos. ¡Ay, Dios mío! Te lo dije, te lo dije que no te fueran. ¿Qué? Por no llevarte de mí. Y me fui. Un toro motón. Un toro motón. Un toro motón, doctora. Y pasé por debajo de una cerca volado. El toro no pudo pasar. No pudo. No pudo pasar por ahí el toro. Ajá. Por una... Por abajo de un alambre de púa. Y él no pudo. Y él no pudo pasar. ¿Y esos alambres de púa, para qué lo tienen ahí? Los alambres de púa. Ajá. Para que los toros no se puyen. Para que los toros no se puyen. Sí, para que los toros no se puyen. Para que los alambres de púa están para que los toros no se puyen. No, para que ellos no se puyen. No, para que ellos no se puyen. Claro. ¿Para qué? Está bien. Si es para que los toros no se puyen. Ah. Para que ellos no se puyen. ¿Por qué no lo ponen del alambre dulce en todo el normal? El alambre dulce. No, porque la situación... No, no. ¿Por qué son que el alambre dulce se los coge? No, no. No, que hay una situación que se da... Me lo dijo a mí un amigo, mi abuelo. ¿Cómo la nota Mario? Que es que el alambre dulce le hace daño a la salud al toro. Ajá. Terminan siendo diabéticos. Señores. Es verdad. Lo que pasa es... Lo que yo digo no es mentira. No vas a gozar a odio. Lo que yo digo no es mentira. Lo que pasa es que... No, es disparate. Esto no está al alcance. Esto no está al alcance de la mente humana. Ajá. O de la sociedad civilizada. Mira. Los rocotuces... ¿Lo qué? Los rocotuces en España son los seguidores de nosotros. Tiempo, tiempo. Y yo acabo de leer un mensajito, Orguita, de Mildred, que dice... La habilidad espantosa que tiene de cambiar de tema. Pero uno acaba de concluir una cosa. Es un malabarista la palabra. No, güey. Es un malabarista la palabra. Ay. Señores. Es neurona. Es un acto al loco. Lo que pasa es que estamos en la ciudad. ¿Estamos? En la ciudad. ¿En dónde? La ciudad. En la ciudad. No sabía. Y la gente no está entendiendo estas... Estos... Estas... ¿Cómo le llaman? Estos análisis que estamos haciendo. ¿Estamos? No, a lo mejor estamos con mucha gente. Estás haciendo tú... División de palabras. División de palabras. Entonces... Ajá. Los toros no pueden tocar los alambres dulces... Ajá. ...porque terminan padeciendo de... De... De diabetes. Ajá. Ajá. Y por eso la cerca está llena de alambres de púa. Ay, ay, ay. Ay, ay, madre. Y eso es lo que la gente aprendió hoy ya. ¿Aprendió? Hoy. Sí que la gente no sabía. Eso. El que va a un pueblo... Ajá. O el que transita para los lados de mosca por ahí... Que pasan cerca de una... Cerca de esa. Ajá. Y ve alambres de púa. Eso está para que los toros... No se púen. No se púen. Ajá. Por eso es alambre de púa. Para que no se púen. Ajá. La mosquita púen. Ajá. Ay, entonces tu mamá aprendió. No llegaste con pelado tu mamá te dije. Sí. ¿Y qué te dijo? Te lo dije que no te fue ni no te llevaste de mí. Ay, ay, ay. Te me corrió el toro motón. Te corrió el toro. Vamos a la primera llamadita. Hello, buen día. Buen día, buen día, buen día. Quien está en el aire. Buen día. Buen día. Aquí estoy. Te vas con esa. Buen día. Buen día. Señor, no estoy con todos ustedes ya hoy, mañana hay cien. Sí, lo he dedicado. A la doctora, un médico, a usted, a mi lobo. Muchas gracias. Y ese lobo ustedes hay a llamar, hermano, me está pasando. No me hace como de ridículo si es esa persona que va a ir a capacitarse, a su curso de locución. Oye, Mario. Oye, lo que está improvisando, ¿sabes? Eso es así. Eso es así. Eso es lo que, un curso de locución es que se va a chichear. Ajá. Ajá. Está bien. Yo le demuestro, eso es lo que está en el corazón. Hay que no, estoy improvisando, hay cosas que a veces, con la palabra que él dice, que él mismo sabe lo que es la pronunciada. Eso está bien. Está bien, querido. Bueno, recuerden el tema de hoy. El tema de hoy. Ay, ay, ay. Y recuerden el tema, la expresión de mamá, algo que mamá te dijo que no hiciese, que no hiciera, lo hiciste, te salió mal, y al final te digo, ya te lo dije, no te llevaste de tu madre. Buen día, voy a finalizar la transmisión en Instagram en este momento, para poder...